A tiempo, en ese momento en que entra el niño, se le detecta por el maestro el arma que lo te lleva en su mochila y se manda a buscar al padre en familia. Continuaremos con lo mismo, exhortando a los padres en familia para que estén pendientes desde casa, de ver qué es lo que llevan sus hijos a la escuela, nosotros como en la parte del sector educativo, exhortando a los maestros para que estén también pendientes de qué es lo que se está dando ahí y bueno, ver que no se vaya a dar este suceso nuevamente. Gracias por ver el video.